¡Suscríbete al canal! que consta de tres piezas la cual le añadiremos unos filtros de papel en la parte inferior colocaremos el filtro de papel el cual acoplaremos a una de las partes de nuestra cafetera y lo enrollaremos a continuación le pondremos un café que acabamos de moler muy importante siempre para no perder características organoléctricas del café moler lo necesario que vayamos a utilizar ya que el café es un producto vivo y en poquito tiempo pierde sus cualidades posteriormente le pondremos agua que tenemos caliente vamos a conseguir con esta cafetera un tipo de café de filtro café americano el cual tiene menos extracción que un café expreso pero no por ello peor calidad con la ayuda de nuestra cuchara le daremos vueltas a la mezcla de café y el agua y dejaremos que actúe unos segundos y que infusione el agua con el café no debemos dejarlo excesivamente de tiempo para que el café no nos aporte sustancias que no sean agradables al paladar por último incorporaremos la última parte la cual lleva una goma que por presión de aire hará que el nivel del agua baje para esta cafetera podríamos también prepararlo en cualquier lugar simplemente necesitaríamos agua caliente y café molido es un café más suave vamos a observar como entre la goma y el café no hay nada que roce simplemente la presión del propio aire pues con esto tendríamos nuestro café sin cables con la cafetera Aeropress ¡Gracias! 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 ¡Gracias!